Mensaje del Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal. Amigas y amigos de San Miguel de Allende, me dirijo a todas y todos ustedes para hacer un llamado muy importante para la salud y la vida de todos. Hoy estamos viviendo el momento más difícil de la pandemia del COVID-19. En las últimas semanas ha habido un dramático aumento de contagios y de fallecimientos en México y en Guanajuato. Hemos visto un preocupante relajamiento en la población. Muchos definitivamente no están atendiendo las medidas sanitarias y con ello están poniendo en peligro su propia vida, pero también la de los demás. La mayoría de los contagios se registran los fines de semana y en actividades no esenciales, lo cual quiere decir que la gran mayoría pudieron haberse evitado. En San Miguel de Allende fuimos los primeros en actuar. Nos anticipamos en aplicar medidas sanitarias claras, inteligentes y efectivas desde el primer momento. Somos un municipio referente a nivel nacional e internacional en el manejo de esta terrible pandemia. El día de hoy, el porcentaje de contagios y de lamentables y dolorosos decesos es de tan solo el 1.02% del total que se han presentado en los 46 municipios de Guanajuato. En San Miguel vamos bien, porque la gran mayoría de los sanmiguelenses se han conducido solidarios, responsables y comprometidos en estos difíciles tiempos. Sin embargo, no es suficiente. Debemos y podemos hacerlo aún mejor. Desde un principio, también dijimos que si queríamos retomar poco a poco nuestras actividades productivas, teníamos que extremar medidas, ser más disciplinados, adaptar nuestros hábitos a esta nueva realidad en nuestras vidas. Y que si no hacíamos bien las cosas, íbamos a tener que volver a empezar. Y creo que nadie quisiera seguir padeciendo los estragos que esto significa. Es tiempo de ser ciudadanos en toda la extensión de la palabra. Es tiempo de enfrentar con responsabilidad el desafío que la vida nos ha puesto enfrente. Estamos todas y todos bajo la misma tormenta. Es momento de mantenernos juntos en el mismo barco, sin dejarlo hundir. No hay pretextos. Ni se vale repartir culpas. Este mortal virus no distingue ni colores, ni religión, ni posición, ni clases sociales, mucho menos ideologías. Agarra parejo. Por eso quiero insistir una vez más, seamos firmes y disciplinados. Apliquemos como hábito cotidiano todas las medidas de distanciamiento e higiene, antes de vernos obligados a dar un paso atrás. Las responsabilidades de todos, las consecuencias de no hacerlo, también. También, quédate en casa si puedes hacerlo. No organice reuniones familiares, ni acudas a lugares concurridos. Usa siempre el cubrebocas. En San Miguel, es obligatorio. Lávate las manos constantemente y exígele a los demás, aunque se incomoden. Que cumplan también con estas medidas. Conserva la sana distancia en todo momento. Y recuerda que el COVID-19 no descansa ni siquiera los fines de semana. Por el contrario, aprovecha perfectamente los tiempos en que nos distraemos o que nos relajamos. Sigamos siendo ejemplo y distingámonos, una vez más, como patriotas, como humanistas, que actuamos con responsabilidad y solidaridad. Hagámoslo como siempre, actuando con determinación, sin miedo, pero con todos los cuidados. Con firmeza y sensatez, con voluntad y compromiso, con amor y valor del bueno. Para no echar a perder lo mucho que hemos avanzado y no tener que lamentarlo profundamente. Aún estamos a tiempo. Al principio, muchos quisieron creer que se trataba de un cuento chino. Hasta que se toparon de frente con la realidad. Esto no es un mito. No es una ocurrencia. Mucho menos una exageración. Es una pandemia verdadera, cuyos muertos se cuentan por decenas de miles en muchas ciudades del país. No hagamos de la nuestra un cementerio o una tragedia humana que hoy se puede evitar. No caigamos en rumores. Rechacemos las noticias falsas. Siempre, siempre, siempre te hablaré con la verdad, por incómoda o dura que sea. Más vale una verdad que duela a una mentira que mate. Nuestra vida, nuestra salud y la de los demás es lo que hoy está en juego. Nuestro futuro también. No es para asustarte, pero sí para que te lo tomes en serio. Haremos lo que tengamos que hacer para que los que irreflexivamente se juegan la vida y nos ponen en peligro a los demás, por fin entiendan y se comprometan a seguir las medidas de distanciamiento e higiene a las que estamos todas y todos obligados. Insisto en que el uso de cubrebocas, las medidas de higiene y la sana distancia son obligatorias en San Miguel. Solo con tu participación, compromiso y solidaridad podremos cortar la cadena de transmisión. Hazlo por ti, por tu familia y por San Miguel. Exige los mismos cuidados a donde vayas. Reporta cualquier situación de riesgo. Salva tu vida y protégela de los demás. Eso es lo que importa de verdad. Aquí estamos, aquí vamos a estar, para apoyarnos y cuidarnos entre todos. Juntos, todos juntos, saldremos adelante. Juntos, todos juntos, estoy convencido, nos vamos a poner de pie. Muchas gracias. San Miguel de Allende. Todos juntos, hoy y siempre.